Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Puerto Rico pintado de azul Punto de Vista Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol Y a las tierras más chicas se hacían de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando, yo voy soñando También cantando Saludamos a toda nuestra audiencia en Medellín, en Antioquia y a todos los que nos leen cada 8 días A través de Punto de Vista, rd.com Es el programa número 110 para hoy sábado 9 de mayo del año 2015 Se paró el paro, mi querido Adolfo Terminó el paro, don Rubén, muy buenas tardes a usted, a nuestra invitada, a todos los oyentes Se levantó el paro con una cantidad de inconsistencias y de irregularidades y de, si se quiere, tretas De una de las partes Que de una u otra manera, pues, dinamizaron Que los estudiantes volvieran a clase, que los profesores volvieran a las aulas de clase Saludamos a la doctora Marta Cecilia Ramírez Orrego Precandidata a la Gobernación del Departamento de Antioquia por el Partido Conservador Doctora Marta Cecilia ¿Cómo está usted? Bueno, un saludo muy especial Rubén Muy bien, gracias a Dios y a Adolfo También un saludo muy especial a la Mesa de Trabajo y a todos los radioescuchas Bueno, ¿cómo va la campaña? ¿La precandidatura cómo va? ¿Cómo van esas visitas a los diferentes regidores del departamento? Para que ahoritica hablemos sobre ese desorden que ustedes tienen de partido Está más duro tener ese aval que la campaña al final Yo creo que no estamos trabajando con los directoristas El partido efectivamente tiene sus grandes dificultades Pero bueno, finalmente esperamos tener candidatura propia Muy bien, saludamos también a nuestro amigo César Augusto Duque Vitrago Que le acogió el permanente trancón El único trancón Nosotros no tenemos ningún trancón en Medellín Solo un trancón Solo tenemos un trancón De norte a sur En todo Medellín, un solo taquito Solo un solo trancón ¿Cómo le ha ido César? Pues hombre, muy bien Muy buenas tardes para ustedes Para don Sergio en el Control Master Todos los oyentes Nuestra invitada del día de hoy Si a eso del trancón permanente le sumamos La imprudencia de algunas personas Que ya no sabemos quién Es el responsable Porque aquí todos vamos contra todos Y hay un choquecito de un automóvil Con una moto en la 74 con San Juan Eso acaba de infartar la ciudad Completamente Una sola vía Que se supone que es una vía muy grande De tres o cuatro carriles Que desembotella la ciudad Pero no Un choquecito mínimo Infarta todo el sector Y bueno Muy complicado el tránsito en la ciudad He visto Yo me muevo en moto a veces Y he visto muy deteriorada La malla vial de la ciudad Ese es un tema Que yo creo que deberíamos mirar Porque uno tiene una percepción De que en Medellín casi no hay huecos De que es una ciudad Relativamente fácil de transitar En sus vías Pero se ha ido deteriorando Poco a poco la malla vial Y hay sectores donde uno encuentra Ya huecos grandes Y un deterioro muy avanzado De la malla vial Entonces ese es otro tema Que hay que mirar Y sobre todo Que hay mucha obra pequeñita Muchos No sé Remiendos Que también Aporta precisamente A Y a ese deterioro De la malla vial Y a la imprudencia También el desorden De los paisas Es impresionante Usted ve carros parqueados En todo Medellín A cualquier hora En cualquier calle Los motociclistas Se cruzan por donde quieren Hacen giros prohibidos Se meten entre carriles Etcétera Etcétera Los taxistas Ni hablar De los buseros Mejor dicho Es decir Un desorden También como en En la disciplina Del conductor Que Que nos está abocando A un caos absoluto A veces uno piensa Que eso será como Algún tipo de De enfermedad ya De ciudad Social ¿Quién nos va a tocar hermano? Al metro Eso es enfermedad Pero es que ¿Qué puede decir uno Cuando en las redes sociales En este momento Está circulando un video De un Impresionante De un automóvil Ford Color negro Que ya afortunadamente Identificaron el propietario Del vehículo Y el vehículo Que en la vía Las Palmas Es capaz de atropellar Un motociclista El video Muestra 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 Que Lastimosamente Por la Por Imprudencia Del mismo motociclista Que le invade El carril Al automóvil Pues lo atropella Pero el asunto No es ese El asunto Es que el tipo Atropella El motociclista Y se vuela Precisamente Y entrando un poquito Que le hacen Los temas de campaña Que muchos decían Antioquia sana Pero es que es como De zanahoria Y yo no Tenemos que recuperar valores Por ejemplo Eso es no valorar Para nada la vida Cómo atropellan Y cómo sale corriendo O sea No darle dolor De que va a dejar Una persona ahí tirada Y no pensar en un segundo Que puede ser un hermano Que puede ser un familiar Es decir Estamos perdiendo La valoración real De lo que es la persona Hoy Por lo menos Ya deslocalizaron El vehículo Y el propietario Pero el propietario El vehículo Está Estaduciendo Que él no El conductor Ah no Y no va a pasar nada Realmente no va a pasar nada Porque es que aquí Yo no sé Vea hermano Cuando yo manejaba Antes de que Pasara lo que pasó Antes de De hacer parte Del Combo de enfermos Del cartel Iba Por una vía Por Florida Nueva Por el barrio Florida Nueva Y pasaron Póngale Seis, ocho Muchachitos Entre Catorce Dieciséis Años Uno de ellos De este grupo Tiró una piedra Hacia arriba La piedra cayó Y en todo el panorámico De mi vehículo Lo fracturó Yo me bajé Los cogí Los agrupó Llegó la policía Y me dijeron Individualice Uno de ellos Pues yo sé Que fue uno de ellos Tenía testigos Porque yo iba Acompañado La gente No, es que no Nos los podemos Llevar a todos Deje la cosa así Pues tampoco Se ameritaba Como un lío Más grande Que eso Pero Pero también Con ese cuento No sé Aquí es muy difícil Aplicar justicia Pues mire La persecución Que me tocó a mí La semana pasada Pues salgo De el sector De Ciudad del Río Tuve Hice un pare Miro a ambos lados Obviamente Solamente La intersección Era de un solo sentido En ese momento Era de derecha a izquierda Miro Venía un motociclista Lejísimos Que me dio el tiempo Suficiente Para pasar Pues yo pasé tranquilo Y me vine A las dos cuadras Me di cuenta Que el señor De la moto Venía detrás Poniéndome problema Eso no tiene Y yo decía Pero que hice Yo Que hice Lo que va a arruinar Es que usted es sospechoso Partamos de ese hecho Usted es sospechoso Pero mire Pero eso está muy ligado A un tema De los que pensábamos Pues tocar al principio Que es el de las cortes Constitucional De las cortes Y la reforma a la justicia Una asamblea constituyente Para reformar la justicia Y es que definitivamente Nosotros no hemos podido Empezar siquiera A formarnos como nación Entonces aquí Hay una cantidad De valores Y sus valores Y contravalores Que imperan Todo el mundo Quiere charpa Ahora viene la corte Y dice Esto está lleno de micos Y entonces Es mejor que haya Una constituyente ¿Dónde estamos? Pero tiene toda la razón La corte Cuando pide eso ¿Ustedes son de la generación De la ley del monte O no? De la novela Pues yo no la recuerdo Pero me imagino que sí Si a usted le tocó A mí también La novela ¿Se le tocó doctora o no? Yo he sido malista Para la televisión Pero si la recuerdo Y recuerdo la canción Sí Pregúntamela Yo me la sé Acabo de ver el tiempo María Eugenia Dávila Murió esa mañana En Bogotá A los 66 años Tenía también pues un ¿A los cuántos? 66 66 Tenía un alcoholismo Muy atravesado Y un problema de adicción Tremendísimo Y le pasaron factura Bueno Que qué vaina Pero fue una de las actrices Más importantes O sea la menciono Porque yo no tengo Ningún problema en aceptar Que a ustedes les dé pena Pero yo no tengo Ningún problema en aceptar De que yo vi muchas novelas De esa año ¿Verdad? Es una mujer muy bonita Muy bonita En su momento Somos contemporáneos Sí Completamente A nosotros no es que nos dé pena A aceptar Rubén Es que usted tiene mejor memoria Que nosotros No veía más televisión Que nosotros Ah no Ah pero que aquí va a ser uno En un pedazo En un pedazo de Italia Escondido en el agroviniente Los Andes Donde aparentaban dos canales Y no había nada más Nada más para hacer Yo le voy a decir ¿Por qué yo no veía Tantas novelas? Porque éramos Somos 14 hermanos Y la verdad Con mucho gusto Por la música Entonces preferíamos En muchas de las circunstancias Se nos iban las horas Cante y cante Porque mi papá tocaba guitarra Mi mamá cantaba Y crecimos como con esa Con esa cultura Y por eso No soy como tan adicta A la televisión Pero era porque Había algo más En que distraerse Y uno con 14 hermanos Yo creo que fácilmente No se encuentra desparchado ¿Cierto? Esa es una buena Y siquiera que no tenían Afición por la televisión ¿Se imagina poner de acuerdo A 14 hermanos? O sea que no Sería que no había televisión Claro Ah bueno También es cierto No había televisor Bueno y la doctora Marta Cecilia Ramírez Es del municipio De Santa Rosa de Osos De una zona Bastante conservadora Inclusive De allá De nuestro Uno de los grandes Monseñores De la historia Allá hay una catedral De la historia Claro Es dioses La catedral Sí Monseñor Miguel Ángel Builes Miguel Ángel Builes Conservadora Cérrimo No dejó Ni un liberal En Santa Rosa Por ahí dicen Que yo me debía Haber camuflado Que seguro Venía de la costa Y nací en En la variante Porque tampoco Dejaba a nadie Que tuviera un poquito De melanina Usted yo no se hubiera Sacado Rubén Si lo hubiera dejado allá Y decían Usted de Santa Rosa Santa Rosa no hay sino monos Porque Miguel Ángel Builes Los expulsaba a todos Pero efectivamente Santa Rosa es una meca Conservadora Desde ahí Y cuando se tomó La decisión Precisamente doctora De empezar a hacer política Y empezar como a trabajar Precisamente En este escenario Tan Nosotros Creo que más yo Somos unos escépticos Totales Mira Y pensamos que Que una de las cosas Que hay que hacer Hacerle Quimioterapia Y Y radioterapia Parejo Esa es la clase política ¿Cuándo y quién La va a hacer? Es que Platón Lo dijo muy claramente El que El que se abstrae La política La sufre En otras palabras Pues lo dijo Pero Pero que marginarse La política Era un error Mi familia Ni idea Del tema político 14 hermanos Mi papá Un auxiliar de construcción Y mi mamá Una de casa El fenómeno De la familia Es que somos Muy inclinados A lo social Y mi mamá Nos inculcó Sobre todo Matrona típica Antioqueña El tema De ser muy Estrictos Muy solidarios Y decía Estudien Que se los va a sacar Adelante En la vida Somos muy unidos Aunque mi mamá Faltó hace 28 años Y mi papá Hace 17 años La familia Sigue unida Los 14 Y uno Nos ayudamos A los otros Y yo he sido Muy activa A mí me ha gustado Mucho ayudar En ese orden De ideas Cantando desde Los 6 años Las misas Los eventos Sociales En Santa Rosa Me empezaron A captar Los políticos Porque ese es Un tema Que llama la atención Venga Colabórenos Venga Contribúyanos Y yo lo hacía Yo recuerdo Que empacaba Los votos Del doctor Genaro Pérez Y yo no sabía Ni que era Que era eso Yo sabía Que era el gerente Colanta Que era concejal En el municipio Y era el que Hacía escuelitas Y el que Electrificaba Las veredas Uno escuchaba Todo eso Y ahí empecé A ayudar A ayudar Pero nunca quise Meterme directamente Me ofrecieron La alcaldía De Santa Rosa En varias oportunidades La asamblea Y nunca quise Me cogieron Para la cámara Por el tema De la reforma A la salud Dije listo Ahí les acepto Porque se viene La reforma A la salud En el congreso Presidente Es cuando Estudio medicina ¿Cuándo tomas A decisión? No, yo Desde que salí Del colegio Me presenté A la universidad De Antioquia Yo fui la niña Aplicada Muy De buen rendimiento Académico Pasé a la universidad De Antioquia Medicina Y me vine A estudiar Medicina Y salí Y quería ser Médica en mi pueblo Fui médica en mi pueblo Fui la gerente Del hospital Reconstruí el hospital Del hospital Ya me vine A gerenciar La cooperativa De hospitales De Antioquia Trabajé en el ministerio Y estando En la cooperativa De hospitales De Antioquia Fue que me ofrecieron La cámara Nunca pensé Meterme al tema Político Nunca Quise Pensé Ser obstetra Cuando estaba Haciendo la medicina Pero cuando salí A hacer el rural Y ver Cómo maltratan Los pacientes Increíble Con las decisiones Administrativas Ahí decidí Ponerme a la defensa De los derechos De la salud Y eso es lo que He hecho siempre Creo que el sistema De salud Tiene que modificarse Demasiado Creo que tenemos Que tenemos que seguir Dando la lucha Para que los pacientes Accedan a la salud Creo que es uno De los rubros Más grandes Que mueve el país Y se ha vuelto Un negocio Una mafia Esa pelea Doquia mujer Y por el partido Conservatismo Pero es que Santa Rosa Adiós Es que uno no puede No, pero es que además Uno llega a las batallas Con toda su carga Es un poco triqueña Para hacer de esa zona Ah, claro Pues entonces Contradicciones Contradicciones Y te confieso algo Yo fui la única Que me opuse A que saliera La última reforma A la salud La única De la unidad nacional Y el reclamo era ¿Cómo? Si ustedes conservadores De la unidad nacional Hay que ayudarle al gobierno Me decían Parece izquierda Usted parece más bien Del polo Y cuando iban Las universidades A defender Yo recuerdo Que una vez Un estudiante Dijo eso Deje de hablar Bómadas Usted es conservadora Y ningún conservador Piensa así Usted Nos está robando El discurso Me decían Y yo Momentico Es mi pensamiento Y sobre todo La coherencia Hágame el favor Métase a internet Mire mi hoja de vida Mire mi actuación En el Congreso Le dije En los cargos Que he tenido Y si usted encuentra Incoherencia Entre lo que siempre He defendido Hágame el reclamo Y diga Que es que aquí Estoy acomodando El discurso No Es que las responsabilidades Son personales Yo creo que Además el partido Como tal En su filosofía Es muy bonito Es muy solidario Es de clase media Es defensor De la clase media No de la oligarquía Pero si dice Que hay que defender La propiedad privada Pero en sus objetivos Claros Está llevar la gente De la pobreza A la clase media Y es un partido Y es un partido Que debe defender Lo rural Que debe defender La moral Las buenas costumbres El buen trato Lo que pasa es que Los personajes Que lo representan Están volviendo Los mayores burócratas Cerrados Y venden Y venden una imagen Del partido Que en la filosofía Escrita No está Es distinta ¿En qué momento? ¿Por qué mataron Álvaro Gómez? Porque era un conservador De verdad Bueno doctora Usted tiene autoridad Para hablar ¿Cuál es el estado De la salud En Antioquia? Bueno Muy preocupante Y en todo el país No le digo los maestros En dónde estamos Después hablaremos No El tema de los maestros Yo siempre lo he lamentado Mucho primero Porque yo soy Yo soy normalista De formación O sea Yo soy docente Yo salí de la normal De Santa Rosa de Osos Tengo De los 14 hermanos 11 Estudiamos docencia 7 la ejercieron Y yo soy médica Por el salario De los docentes El pobre salario De los docentes Y yo tengo que dar Un testimonio A mí no me faltó No me faltaron los libros En la universidad Pero cada vez Que me compraban A mí un libro Yo sabía Que mis hermanos Docentes Sacrificaban Muchas de sus cosas Personales Porque esa es la realidad Del salario De los docentes Y yo ya había Dicho En un debate El cuento Que salió Estos días Del pollo De los promedios De Gina Yo ya lo había hecho En un debate Y yo digo Claro En este país Dicen Que entre dos personas Se comen un pollo Y resulta que La inequidad Tan severa En todo Que se lo come uno Y el otro Lo ve comérselo Y ya decimos Que el promedio Nunca le acepté A ningún ministro Que me esbozara Las situaciones De salud Por promedios Por eso me decían Que mis debates Eran más de izquierda La verdad El tema de salud Necesita muchos ajustes Y tenemos descuidado Al prestador De servicios De salud El presidente Se lava las manos Y el ministro Diciendo que Hay la estatutaria Que la necesitábamos Pero en la realidad Mientras no se fortalezcan Los hospitales Mientras no se le pague Oportunamente A las EPS No pagan oportunamente A los hospitales Y no haya Suficientes profesionales De la salud Ahí está la barrera De acceso ¿Por qué se queda El gobierno Tan tranquilo Con no apoyar A los prestadores? Porque igual Tienen que prestar El servicio Unas urgencias Usted no las puede cerrar Si a usted Se le muere El paciente Lo pueden demandar En asuntos De ética médica Y todo ese tipo De cosas Responsabilidad médica Así que Les ordenan Prestar el servicio Están colapsados ¿Por qué no han desarrollado Más unidades de urgencias? El sistema A ellos como trabajadores Los tratan muy mal Muy mal Porque no hay reglas Entonces el sistema Administrativamente No tiene problemas Digamos Desde su financiamiento Pero El problema está En la realidad De la prestación Mi lucha Ha sido Porque se establezcan Verdaderas redes De prestación Por ejemplo Uraba Antioqueño Tendría que tener Un hospital De cuarto nivel Tercer nivel Todo Allá Para atender Toda esa población Juntemos Hacia suroeste Igual Porque tenemos Que colapsar El área metropolitana Para que haya Cuatro o cinco clínicas Que están en unos Porcentajes de ocupación De hasta 300% Sube algunos viernes Y por eso es que La gente no encuentra Servicio El ministerio Se opuso A mi proyecto De ley Que lo saqué Adelante La 1438 Que habla Más de los prestadores Y de las garantías Para los pacientes Y La buena noticia Irónica Para los Antioqueños Y los colombianos Es que el plan De desarrollo Nacional Derogó Los buenos Artículos Que iban A mejorar Las redes Hospitalarias A mejorar La atención primaria En salud Que exigía Que visitáramos Las casas De los pacientes En busca de ellos Pero eso hicieron Los congresistas Y nadie protestó Ustedes no oyeron Ninguna protesta Frente a los temas De salud En el plan de desarrollo Porque Marta Ramírez Era la que últimamente Estaba ya Con conocimiento Dando la pelea Hay un ejemplo De cómo se mueven Los hospitales Y es el caso De Támbex Y no sé si lo conoce Doctora Marta Allá hay un médico El doctor Eduardo Rivera Llegó Es de Acá del oriente Llegó hace 14 15 años Al municipio Y le dieron Continuidad A un proceso Que él Empezó a implementar Es de los pocos Tengo entendido Que es el único Hospital público Del país Que tiene El programa De cero a siempre Lo está atendiendo Pero además Este es un hospital Que funciona Por la gestión Del gerente Del director Que es un hombre Que está fortaleciendo Todo el tema De prevención Para no tener Que atender al paciente Toda la plata Que le llega Por cada paciente Como no se la está gastando La puede destinar A mejoramiento De los servicios Pero ese es un caso Único Es único Y esa promoción Yo hago parte De esa promoción Que Rubén decía Ahorita Que nos da pena Hablar de las novelas Pero los que nos tocó Todavía la influencia De Héctor Abad En la universidad Yo ingresé a la universidad En el 87 Precisamente el año Que lo mataron No puedo decir Que me tocó Tengo clases con él Pero nosotros Tenemos esa vena Saludrista Y esa es La gran Cenicienta Del sistema De salud Hoy es la promoción La prevención La salud pública El ministro me dijo Que era un Embeleco Antioqueño Así me dijo Una vez en un debate Y yo le dije Ojalá fuera De los antioqueños Pero la Organización Mundial de la Salud Está pidiendo Que para que Por fin Haya atención De los pacientes Y no haya Tanta crisis económica Frente al gasto En salud Que está subiendo Debemos irnos A la atención primaria En salud renovada Que implica Lo que el doctor Está haciendo en Támesis Yo lo logré En Santa Rosa Mientras estuve A los nueve años Tenía hasta hospitalización En casa Yo le mandaba El médico A la casa A la población Con enfermeras Porque es que El médico No es solo curar la enfermedad Debe intervenir Para prevenir Y implementaba Un programa hermosísimo Que a mí me decían Y la CPS ¿Cómo lo contratan? Me lo contrataban Ese hospital Tenía más programas Extramurales Reduje las camas De 23 Que las encontré Apenas a 8 Porque dije Es imposible Uno no puede pensar En la enfermedad Sino en la salud Pero que Sale uno O sea Con el cambio De la gerencia Se cayeron Los programas Por eso quise Dejarlo en la ley Lo dejé en la ley Pero el plan de desarrollo Lo borró De un plumazo Verdaderamente Eso es lo que uno No se explica En este país Doctora Marta Cecilia Uno La escucho hablar A usted Y uno no entiende Perfectamente Usted qué hace En el partido Conservador Cuando en las mismas Directivas del partido Conservador Son los que se han Encargado de Anquilosar Mucho más Esa colectividad ¿Qué hace uno? Una balonina No hace verano Y eso lo hemos Comprobado Muchas veces Además de que Las jerarquías Son completamente Inamovibles Y además Esto lo voy a decir yo Para que usted No se vaya a comprometer Además Con Parlamentarios Antioqueños Tan cuestionados En su manera De hacer política Y en la manera De actuar Frente a muchas Otras circunstancias ¿Usted qué hace ahí? Vea El cambio Lo tenemos que generar Nosotros mismos Yo sé que la posición Más cómoda Es de pronto Quedarse al margen Siempre critiqué Mucho en la universidad Cuando los docentes Decían Los políticos Esto Los políticos Aquello Yo todavía No me había metido ahí Pero ella decía Bueno ¿Y por qué no nos metemos Nosotros Y participamos Para generar el cambio? Voy a dar una fórmula Muy sencilla Si 450 mil Trabajadores De la salud Profesionales Que tiene este país Nos pusiéramos De acuerdo En llevar al Senado 12 13 congresistas Que hacen parte De la Comisión Séptima Y a la Cámara 19 Eso son 32 Personas De 450 mil La salud En este país Estaba distinta Si ¿Cuántos docentes hay? 320 mil 320 mil Docentes Hicieran lo mismo Y llevaran Eso en promedio Es lo mismo 32 a 35 personas A la Comisión Sexta Que es la que maneja El tema de Educación En el país Este cuento Sería distinto Entonces mire Que por eso No es que uno Le guste sacrificarse Ni tenga ocasión De mártir Pero yo sí He querido Siempre más Participar Que cuando Alguien Cuestione Me diga No logro nada Yo digo Logré un poquitico Así Así diga Logré salvar a una persona Dos personas A tres personas Ese es mi llamado Constante Vea Si los artistas De este país Se pusieran las pilas También a participar Del Congreso Si nosotros salimos Corriendo Porque efectivamente La política Es muy complicada Le facilitamos La vida a ellos Porque es que No son sino Para un 30% Bueno Las últimas encuestas Y el latimbarómetro Dice que Solo No Que solo El 23% De la población Colombiana Está conforme Con su sistema Político Ellos se eligen Entre ellos Los mismos Con las mismas Y nos mandan Al resto Transparencia Internacional Lo disminuyó Al 18% Exacto Mira Entonces El resto 82% Sufrimos A ese 12% No me parece justo Y me parece Que somos unos Sinvergüenzas Unos indiferentes Que no nos metemos A cambiar esto Por eso es que Yo soy tan Tan aguerrida Y parezco estar En el lugar equivocado Pero yo digo Y a mí me inspira Mucho Marta Lucía Ramírez Entonces adquirí Con ella un compromiso Y las dos Adquirimos un compromiso De no salir corriendo Sino de dar la lucha Mira ella Lo que le demostró Al pueblo colombiano La verdad Tuve una votación Interesantísima Por encima Del mismo partido Y si saliéramos Corriendo Mucha gente Nos ofrece Irnos para otros lados Pero las dos Nos fuimos a hablar En un momento Y decíamos Sigamos dando la lucha Sigamos dándola Porque encontramos Que hay Una generación En este momento Interesantísima Las nuevas generaciones Quieren cambios Y las nuevas generaciones No necesariamente Les choca A los partidos Yo tuve una reunión Muy interesante Con unos jóvenes Conservadores Abogados Y ellos decían Queremos ir incursionando Hacer las cosas distintas Pero creemos En la filosofía conservadora Por lo que tú dijiste Rubén Es que es como un estilo de vida Así que yo creo Yo creo Que algunos Algunos Tenemos que dar el paso adelante Y seguir insistiendo Pero si nos marginamos Hay de nosotros Y esos compromisos Son más personales También Es lo que uno decide hacer Y eso es convicción A veces está Hasta por encima del partido Exacto Para mí está por encima del partido Para mí es convicción Mi familia vive triste Me dicen que yo Como he sido de activa De pilosa La Organización Mundial de la Salud Me ha ofrecido Cargos por fuera del país Porque yo he trabajado Con seriedad de ese tema Pero es convicción Por eso yo digo Yo salgo corriendo Y entonces El futuro de mis hijos ¿Cuál va a ser? O el futuro de mis nietos ¿Cuál va a ser? No tengo plata Para mandarlos a A estudiar al exterior Rubén Eso no es tan fácil Y se manden los palestinos Yo sé que mucha gente Hace el esfuerzo Y todo el mundo dirá Fue congresista Salió llena Llena los bolsillos Yo creo que era La persona más pobre En el Congreso Hoy lo confieso Yo hoy no tengo plata Para mandar mis hijos A estudiar al exterior Por eso le apuesto A mejorar muchas cosas En Colombia Bueno, pero ya que toca Ese tema Entonces cómo está Haciendo campaña Porque ahí hay que Sacudir la mochila A ver qué monedas aparecen No, la verdad A uno se le vincula gente Por ejemplo Manuel Santiago Mejía Que es una persona Que me conoció Y cree en mí Dispuso la sede Se va a abrir el lunes Una casa conservadora De puertas abiertas Es un escenario De tertulia conservadora De una vez les anuncio Que los jueves A las seis de la tarde Entre seis y seis y treinta Vamos a tener conferencias De diferentes personajes De diferentes estilos Y los invito a ustedes Porque de la ciudad Hay que empezar a hablar Y del país Y el partido Viene abandonando Las banderas Se vincula Yo estoy haciendo Una campaña Muy de redes Y de teléfono Porque la verdad Soy una mujer Que estoy acostumbrada A gastarme Lo que me gano Honestamente Y me gusta dormir En almohada blandita No en piedra O sea que Duerma tranquila Porque eso Me lo enseñaron a mí Y puedo mirar A los ojos A todo el mundo Porque en el Congreso Esa fue una de las dificultades Nunca Nunca Vendí un voto Y siempre me les opuse A mí me ofrecieron Participar de diez mil millones En contratación Si retiraba Mi voto negativo Mi ponencia negativa A la reforma de la salud Que entre otras cosas La sustenté En los postulados De Héctor Abad Y fue demasiada la presión De presidente Ministro Siempre dije No, es mi convicción Esa es Marta Ramírez Mire Hablemos Discúlpame Rubén ¿Dónde va a estar ubicada Esta casa doctora? Esta casa Está ubicada En la avenida El Poblado Muchos han dicho Pero entonces Es una contradicción Porque usted es una mujer Muy sencilla Y eso es muy elitista No, en el Poblado Está habiendo demasiada gente Todos los buses Pasan por la avenida El Poblado Buses Todos Que hay trancones Eso es lo que hay en la ciudad Entonces queda Sobre todo La avenida El Poblado El número es 828 Queda inmediatamente Encima de Avevillas Inmediatamente Antes de Santa Elena En sentido Sur-Norte Casi a dos Casi a una cuadra De la iglesia A una cuadra De la iglesia Cerquita del Dan En el Parque del Poblado Y al Parque del Poblado Se va muy fácil En bus Entonces uno llega allá Y se toma un tinto Y puede hablar de conservatismo Con Puede hablar del tema Del país Es porque Precisamente David Barguil El nuevo presidente Del partido Que es un joven De 33 años Ángela Ospina La vicepresidenta Que viene De la familia De los Ospina Pero que también Es de mucha apertura Y Marta Lucía Ramírez Están abanderando Y ese nuevo eslogan Del partido De las soluciones Es que dejemos hablar De tanta cosa Y empecemos a proponerle Soluciones A nuestros territorios Y a nuestra población Eso es lo que queremos hacer Invitarlos a todos No necesita mostrar Carnet conservador Para entrar allá Yo soy muy abierta Muy amiga de los liberales De los verdes De todos De todos Y la verdad es que Eso es lo que queremos Que sea un espacio De discusión tranquila No de cálculo Politiquero Electorero Queremos que sea Un espacio de discusión Porque los partidos Tienen que recuperar Ese nivel Tienen que ser Espacios de discusión Y alternativas Para la gente Doctora Marta Mucha gente Ya venía en campaña Hace tiempo Y se reclamaba En algunos medios Porque su campaña No había despegado Porque apenas Van a abrirse De como que No sé Había como Otras expectativas O que pasaba Con su campaña No, porque la regla No estaba clara Dentro del partido Es que Cuando a uno le dicen Si es este candidato Pero no sabemos Cómo lo vamos a elegir Por ejemplo Se pudieron haber reunido Los del directorio Donde no tengo Ni un Ni un representante En el directorio Una mujer con Un equipo Que sacó 30 y Casi 35 De votos Al senado Y que la mayoría Son de acá Antioquia No tenemos representación En el directorio Departamental ¿Cómo le parece? Entonces yo decía Si ellos tres Deciden que me dejan A mí por fuera En un mecanismo De consenso ¿Qué hago yo? ¿Qué le digo a la gente? ¿Cierto? Entonces ahora Desde el principio Yo estaba pidiendo Que eso se hiciera Por convención Ahora que ya se decidió Que es por convención Entonces dijimos Ahora sí tenemos Un lenguaje claro Para la gente Vengo de una reunión Con el directorio Nacional El doctor David Barguil No había llegado Pero ya estaba Ángela Ospina La mesa directiva Departamental Y los precandidatos Ellos quieren escuchar Porque hay inquietudes De que no hay garantías Yo llevé una carta Que le mostré Aquí a Rubén Al principio Precisamente pidiendo Esa garantía Mira, eso no se puede quedar En lo verbal En que el presidente Le diga a uno Sí, esto lo vamos a hacer Así, así El Partido Conservador Es muy formal El Partido Conservador Uno de sus principios Es la aplicación rigurosa A la Constitución Y a la ley Los estatutos del partido Tienen fuerza de ley Hacen parte De las leyes De la República Así que la carta dice Así que la carta dice Definan las reglas Y háganlo Por un acto administrativo Y yo les dije No Porque allá se armó La discusión Las anécdotas Las acusaciones Yo que les dije No Respetando al partido Como buena conservadora Les traje por escrito Mis inquietudes Espero una respuesta Por escrito Porque lo escrito Escrito está Y es por eso Que yo no había salido Como mucho A hacer boya Porque no sabía Cuáles iban a ser las reglas Pero Esa condición Se ve En varios partidos O en muchos partidos Por ejemplo Los liberales Apenas acaban De decidir En el partido conservador Hay varios precandidatos En el polo Todo el mundo Es precandidato Hasta que pase el congreso Ahora en mayo A propósito Cuéntenos Por qué renunció Jorge Gómez Hombre Eso hay que preguntárselo A él Pero las especulaciones No, no Renunció a la precandidatura A la gobernación Porque ¿Qué plantea él? Permanecer Como candidato A la asamblea Le garantiza Al partido Mantener esa curul Y la posibilidad Incluso de ampliar En algún momento Esa representación Y se perdería Un diputado Que ha hecho Un ejercicio importante Pero Los resultados Para él Y para el senador Robledo No fueron los que esperaban En la elección De delegados De congreso Del partido Entonces Al no tener mayorías Presentarse Internamente A una candidatura Con otro personaje Corrían el riesgo De perder Y no está bien Que un diputado Que se supone Que tiene la representación Y que debería tener El respaldo del partido Pierda con otra persona Que no tiene La misma trayectoria Política Una precandidatura Yo creo que Ese podría ser El trasfondo De esa decisión Del diputado Pero el tema Es ese Hasta que no pase El congreso Del partido Todos son precandidatos Entonces La mismísima Clara López Que tiene una Opción importante En Bogotá Es precandidata Porque todavía No ha pasado El congreso Del partido Pero aquí Está claro Desde el principio Que va a haber Congreso del partido En cambio En el partido Conservador El directorio No había definido El mecanismo ¿Cuáles son los Mecanismos posibles? El consenso La consulta abierta Que quedó descartada Hace rato La convención O una encuesta Por ejemplo Por ejemplo Le voy a decir Y como están Las cosas tan difíciles En el partido Ellos pudieron Haber definido Que era una encuesta Se llega A la fecha De la convención Por presión Del directorio Nacional Pero entonces Mira que el directorio Departamental Ha estado Parqueado No ha tomado Decisiones Poco Los han reunido Deberían estarse Reuniendo Permanentemente Porque esto es Un tema bien Importante Para el departamento Y el partido Conservador Ha tenido Muy buen Muy buenos Resultados En un ejercicio Territorial Entonces no debería Estar Tan irresponsablemente Tranquilo Y olímpico Informal En todas estas decisiones Mire todo este esfuerzo Doctora Marta Cecilia Del partido Conservador Y todo ese desorden Además no es el único partido Que está desorganizado Porque el liberal Está reventado La U está peor O sea todos los partidos Que integran La unidad nacional Tienen grandes dificultades Precisamente para organizarse En torno a sus candidatos Únicos Que le van a apostar Pues a los entes Territoriales De las elecciones De octubre Pero el partido Conservador Tanto esfuerzo Tanta lora Para llegar Donde Luis Pérez Es una cosa Que ya está Prácticamente calculada Porque siempre ha sido así O sea Luis Pérez Siempre ha sido Un candidato de coalición O sea Él ha sido muy habilidoso Para jugar con eso O sea Ha sido un candidato De coalición Y ha contado Claro Y ha contado Precisamente Con No vayamos más lejos Comprometiendo aquí A toda la colectividad Conservadora Me le reía Porque me dijo Algún día Martica Y te me vas a atravesar Pues con esto Y yo le dije Doctor Es que yo soy conservadora Yo sé que usted une A toda la directividad Del partido conservador Pero déjenos hacer El ejercicio conservador Deje a ver Qué pasa Nos reíamos Hablando de eso Pues Reconociendo Que lo que dice Rubén Es cierto Es cierto El doctor Luis Pérez Goza De la confianza De la mayoría Yo diría que hoy De todos los directivos Que unos dicen Estar No estar Pero siempre han estado ahí Y donde hubo juego Cenizas Quedan Uno no entiende Por ejemplo La postura del senador Juan Diego Gómez Que está apoyando César Eugenio Martínez Pero en el fondo Sabemos que Hasta los dos Estar es con Luis Pérez Por ahí Los ven muy reunidos Y por allá Como en el Inter Y todo ese tipo de cosas Que los que suben por allá Se dan cuenta Que hay reuniones frecuentes Pero realmente Pero realmente La competencia Al final va a ser Con Federico Restrepo Entonces ¿Cuál sería la evaluación suya Doctora? En como Se está proyectando Ahora No estoy desestimando Su trabajo en el Partido Conservador Pero como uno visualiza ¿Por qué? Y lo manifiesto por lo siguiente Las precandidaturas conservadoras A la gobernación Del Departamento de Antioquia Hoy No están sonando tanto Como en otra época Que pronto daban más línea O sea Carlos Mario Montoya Se desinfló completamente Que era supuestamente Uno de los favoritos Para ganarse la candidatura Y se desinfló totalmente César Eugenio Pues ya ha tenido Tiene un problema de epidermis Me han contado Gravísimo Porque con las últimas quemadas Que se ha pegado Ha sido tenaz Y usted todavía no No lo ha solucionado Estoy lloradita Estoy Me falta La otra Ahora sí me va a generar Una lesión en la epidermis A ver No, no Y ahí Precisamente Mira Soy totalmente consciente Y yo creo que Soy el mayor obstáculo Para todos Por la tranquilidad Con la que yo Abordo esto Yo lo abordo Por convicción No gasto plata Porque no tengo Y porque Tengo plena convicción Es que Marta Lucía Ramírez Sacó en Antioquia 350 mil votos Y no tuvo un peso Para enviarle La gente Así de sencillo Es decir Esa política bonita Que la gente la hace Por convicción Porque creen Sus postulados Es nuestra apuesta Que inicialmente Crean 5 o 10 mil personas Listo Que más adelantico Si usted se mantiene En esa coherencia Y en esa actuación Más adelante Van a ser 20 30 Hoy Marta Lucía Marta Lucía También ha estado Precandidata Ha sido ministra Y hoy ella puede decir Que obtuvo Dos millones de votos En el país Por encima De todas las circunstancias Y no tuvo recursos No Si usted hubiera visto Como fue eso Al principio Aquí en Antioquia Yo conocí parte De la campaña Y ella con grandes dificultades Al final Se involucraron Los recursos Ya por allá Al final Cuando ya no se usa Y para Antioquia Allá no tuvo Mucho que Que trabajar Bueno El tema es el siguiente Mira Yo no tengo obsesión De que tengo que ser La gobernadora Y tengo que ser yo Porque soy yo No Hoy mi tarea Es Elevar conciencia Entre el partido Conservador Que tenemos que hacer Un ejercicio Conservador Y que se pueda hacer Un tema Distinto Vender una imagen Distinta Al partido Conservador Marta Lucía Ramírez Seguramente va a aspirar Dentro de tres años A la presidencia Hoy no lo sabemos Pero es bueno También Ella también Quiere ir Teniendo aquí Un nicho Muy de esa línea Tenemos dificultades Con los otros Movimientos Con los Las tres casas Yo no sé Cómo llamar Las tres matices Que ya son cuatro Porque Carlos Mario Ya marcó distancia De De la casa sur Entonces cuatro Y nosotros seríamos Los cinco matices Centro Democrático Recién creado Y yo creo que Tiene cinco matices O más Esa afinidad Que el partido Conservador Tiene con Centro Democrático ¿Qué? Es una afinidad Filosófica Claro Es que El tema de seguridad Lo escribió El partido Conservador Y lo empezó A defender Muy fuerte Desde el año 1937 Lo que pasa Es que el presidente Uribe Es liberal Godo Y él Se tomó La bandera De la seguridad Pero eso ha sido Un tema Conservador 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 Como Como Le robaron Al partido Conservador Familias En Acción Que se lo robó La U Hoy es la U Que dice que Familias En Acción Es de él Y eso fue Pastrana Como le robaron La ley de tierras Que hoy día es el Partido Liberal Que es de ellos Y eso fue Un borrador Que entregó Marta Lucía Ramírez Precisamente A los congresistas Y los congresistas Lo vendieron Bien vendido Se lo vendieron A la Unidad Nacional Bien vendido Ese proyecto De restitución De tierras Es que mira Lo que ha pasado Es decir Partido Unido Entregando las banderas Negociando las banderas Entonces Nosotros No estamos Haciendo cálculo De que es que Tenemos que sacar Tantos votos No Nosotros estamos Haciendo una apuesta De partido Cada día Que pasamos Decimos Ve todavía Sobrevivimos A pesar de no tener La maquinaria Todavía sobrevivimos Y estamos Muy tranquilos Con eso Yo estoy feliz Soñando en Antioquia Por Antioquia Esto se fue Súper rápido Porque no Damos un Repasó Un hombre A la última encuesta Que pone Alonso Salazar Y a Federico Gutiérrez En la línea Personalmente Pienso que es muy prematuro Todavía a esta altura Del partido En mayo Estar punteando Especialmente Para Alonso Salazar Que ya llegó al tope Porque no ha pasado Del 20 punta O sea No va a subir Más de ahí Mientras que Juan Carlos Vélez Empezó a subir Subió varios puntos Juan Carlos Vélez Subió varios puntos Eugenio Prieto Bajó dos puntos Federico Va bien Federico Subió también Un par de puntos Está Está como quieto Bajando rico Que venía Muy impulsado ¿Cómo ve el partido Conservador Precisamente Doctora Marta Decirle Las candidaturas A la alcaldía Y posibles Fórmulas El partido Yo no sé Es que El partido Todavía no ha tomado Decision Bueno El partido Mantiene un desorden Al respecto Está inscrito Gabriel Zapata Gabriel Zapata Se inscribió Vive aún Políticamente hablando No No haga preguntas Corchadoras Está inscrito Quedémonos ahí Sí o no Defiéndame Está inscrito Está inscrito Lo que pasa Es que es tan complicado Como no se inscribió Nadie más Entonces va a decir Que tiene Laval Conservador Y usted sabe Lo que representa Un naval de esos Por ahí dice Que algunos Muy hábiles Negociando Pues me atrevo a decirlo Eso viene más o menos De la misma estrategia Que plantearon Juan Diego César Eugenio Es el mismo Gabriel Zapata Está ahí en ese combo ¿Cierto? Claro El tema es que Literalmente Se tomaron la foto Se tomaron la foto Ellos con Gabriel Jaime Rico Una foto Que se la tomaron En un momento Sin ninguna autorización Porque Si está inscrito Gabriel Zapata El directorio Municipal Tiene que tomar Una decisión Si se va hasta Al final Con el candidato Que tiene inscrito O en qué momento El candidato Renunciará Y la decisión La tiene que tomar El directorio No es el candidato De con quien Hacía alianza Es que Esas son las cosas Que están pasando Dentro del partido Por eso es que Ni en la gobernación Ni en la aspiración A la alcaldía de Medellín Todavía hay autorización De los directorios Para las alianzas Y todavía Tienen que recurrir A los mecanismos Estatutarios Para las alianzas La estrategia Que está jugando El partido Es guarda las cartas Dilata 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 Para cerrarle Las opciones A los candidatos Hoy Ni Marta Ramírez Ni César Eugenio Ni Carlos Mario Montoya Ni el doctor Luciano Vélez Tenemos opciones Porque estamos perdiendo Un tiempo maravilloso Y yo me atrevo A asegurar Que ya no se va A poder recuperar Porque ya los otros candidatos Tienen todos Un terreno ganado Y nosotros seguimos En la división Así que eso es lo que está pasando Bien Oiga rápidamente Ustedes quedaron satisfechos Con el acuerdo Y hablo pues como preguntándole A un integrante De Asdemo Sí, sí, sí Y creo que la oficialidad Del sindicalismo Del magisterio Quedó satisfecha Con el acuerdo Que Resumiendo Haber cambiado La filosofía De la evaluación Ya es un gran logro De la evaluación De ascenso Y reubicación De los maestros Dos de 78 Es un gran logro Y las pataletas Adolfo Que Son de los movimientos Izquierdosos Radicales Del sindicalismo Que no han podido Nunca Entrar a dirigir Los sindicatos Y que ven En cada una De las oportunidades La forma De generar el caos Para dañarse De las directrices Porque Y estamos hablando Estoy hablando exactamente Disculpe me César De la gente de la ADE De la asociación Distrital de educadores En Bogotá Que fueron los que Empezaron a generar El caos Y hacerle el juego A un gobierno Supremamente habilidoso Que filtró la información Completamente Traicionando al movimiento Y información Que se leyó Mal leída Por la masa Y que generó el caos Pero a medida Que hemos ido Conociendo el acuerdo Que se ha hecho Se ha ido analizando Realmente Los resultados La gente está diciendo Hombre si La cosa es diferente Posibilidad de que Los Profesores Que en estos momentos Están regularmente Remunerados Para poder Incrementar Su mesada FECODI habla De 80 mil maestros El conocimiento Que nosotros tenemos Es de 58 mil maestros Que en 10 años Que se lleva aplicando La evaluación De competencias Para ascenso Y reubicación No han podido hacerlo Les dan una oportunidad Con una evaluación Que ya pasa De la evaluación De competencia A una evaluación Que han llamado Diagnóstica formativa Donde se va a diagnosticar El proceso De las clases El proceso De educación Y quien no logre Eso Pues entra A realizar Cursos Que fortalezcan Las debilidades Que presentó Y por las cuales No aprobó Y con ese certificado Pasan Es decir Estamos hablando Casi de un ascenso Automático Cuando teníamos Un ascenso Ligado A la disponibilidad Presupuestal Ya eso desaparece Gracias a la reforma Que se logró implementar En el Plan Nacional De Desarrollo O sea Se da plata Se logró Independizar Lo de El ascenso Que estaba amarrado A la situación fiscal Del país Se logró Independizar Ahora asciende Y ya el gobierno Mirará como diablo Saca los recursos Y para los 1278 ¿Qué se logró? Todo eso es para los 1278 Todo eso Es decir Aquí los 2277 Aquí los 2277 César Que un maestro Del 2277 Que más se gana Maestro nacional Se gana Dos millones 700 Se va A lucrar Entre comillas De 270 mil pesos Una prima De 270 mil pesos Que no Hace Ningún tipo De abono A salud A pensión En fin Simplemente Recibe 270 mil pesos En enero Y listo Lo que pasa es que Vuelvo y les digo Aquí hubo un manejo Supremamente Habilidoso De los medios De comunicación Que generaron Un caos De hecho Terminaron diciendo Que los únicos Un problema Un problema Que genera Esa división Es el irrespeto A una norma Que dice Igual trabajo Igual salario Y como ustedes Los dividen Y ponen Una gente Con una categoría Otra con otra Categoría Haciendo exactamente Lo mismo Parte en cualquier Movimiento Por eso Quería esa claridad Frente a Qué fue lo que Se negoció Porque me parece Muy importante Que se nivele Obviamente Por abajo Me permiten Una preguntita Claro ¿En qué quedó La iniciativa O esto Que se estaba Trasando Hace rato El estatuto Único Docente Precisamente Para lograr Ese principio Igual trabajo Igual remuneración Sigue Sigue Lo que pasa Es que el estatuto Único Docente Tiene muchos Detractores Pero La propuesta Está puesta Sobre la mesa La comisión Tripartita En la que está El congreso El gobierno Y FECODE Está Está por lo menos Consolidada No ha empezado A trabajar Pero la propuesta Sigue De hecho La evaluación Que se llama Evaluación Diagnóstica Formativa La nueva evaluación En la parte Del acuerdo Dice Hasta que Aparezca Y se apruebe El estatuto Único Es lo ideal Ahí sería una Solución Sí Esa es una Lo que pasa es que Da más Dificultad Por los detractores Lo que pasa es que Estamos hablando De un estatuto Que rige Actualmente La educación Perdón El estatuto Inicial Que de una Otra manera Dio ciertas Posibilidades De dignificación De la carrera Que fue el 2277 Es muy viejo Y hay que generar Un nuevo estatuto Ese es el estatuto Único Bueno y en salud Igual No en salud Sí Ahí sí Es que salud Siempre queda por allá Porque todo el mundo Queda acorchado Completamente Una pregunta final Doctora Marta Decirle agradeciéndole Que haya aceptado La invitación De venir aquí A Ondas de la Montaña ¿Cuándo se definen Entonces las candidaturas Únicas del partido Conservador? Convención El 29 de mayo Y eso debe estar listo Ese mismo día Ese mismo día Se elige el candidato Y ese mismo día Es ungido por la convención Muy bien Le agradecemos mucho Muchas gracias a ustedes Y bueno Espero me vuelvan a invitar Hombre por supuesto que sí Bueno a ustedes Le agradecemos también A nuestro amigo Sergio Eliezer Corrales Que gracias a él Llegamos a todos los receptores De los 1350 De Ondas de la Montaña A ustedes un abrazo Una feliz tarde Chao Punto de vista Punto de vista Los comentarios Las opiniones Y análisis Con la gracia Que tiene la política Punto de vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de vista Decimos todo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.